Es mi turno, yo no cambio de rumbo Sigo siendo nocturno, con lírica los tumbo Yo siempre lo hago jumbo, bien grande, gigantesco Pa' conservar el puesto, si te falta flow te presto Yo tal a mí me sobra, lo quito si me estorba Yo no le debo a nadie, por eso nadie me cobra Critican mis obras, por el contenido Que le valga verga si me fumo un puto kilo Total nada les pido Yo ando tras lo mío Nada de lo que digan va a cambiar lo que yo digo Tú sigues jodido y andas bien ardido Todos tus comentarios te caben en el fundido